...perteneciente al Distrito Sur, en esta oportunidad, en un control, donde se encontraban pues realizando operativos de concentración dinámica móvil en el sector de la floresta, en un lugar conocido anteriormente como el Parque de la Mafia. En este lugar era pues conocido y a través de las redes sociales donde indistintamente realizaban disparos con armas largas. El día de hoy la Policía Nacional ha tomado posición en ese sector pues y es así que nuestros policías del servicio preventivo en un operativo interesante al ver un movimiento inusual de un vehículo con características cuyo color es negro y que corresponde a un vehículo de alta gama se movilizaba en forma sospechosa proceden a tener nuestros servidores policiales y al realizar el respectivo registro que ha hecho a las personas en su interior se encuentran con un cargamiento bastante fuerte. Tres fusiles largos de calibre mayor, calibre .223, con cinco alimentadoras, calibre .223, así mismo una alimentadora calibre 9 milímetros. La particularidad que estos fusiles pues son fusiles con accesorios, con selector de tiro, así mismo en ráfaga y son altamente peligrosos por el descontrol en manos de personas que no tienen un nivel profesional y capacitación. Estos fusiles cuentan también con compensadores y supresores de sonido, así como un culatín retráctil que permite maniobrar mucho más fácil y hacer el daño que ellos esperan cuando van a juntar a alguna persona. Hoy la Policía Nacional ha dado un importante golpe, así como también un vehículo, se ha realizado la aprehensión de este vehículo para revisar sus condiciones de legalidad. Las dos personas que han sido detenidas hoy van a ser puestas a órdenes de la justicia y se hará el seguimiento respectivo pues para mirar y verificar que en las audiencias se trate de un juicio justo. No podemos permitir efectivamente, como en otras ocasiones, con gente que se les ha detenido armada con fusiles de grueso calibre, con munición, pues les dictan medidas. Hoy la Policía Nacional a través de su departamento, conjuntamente con la ciudadanía, va a estar muy pendiente y a aquellas audiencias, pues ya es hora de que efectivamente en esas audiencias sea que respaldemos al uniformado, que respaldemos a la población civil. Felicitaciones acá a la Policía Nacional del Distrito Sur que sigan haciendo este trabajo.